Un invitado es un amigo, un pana, y aunque no lo creas, está aquí. Presentado por... Hamburguesas en cualquier sitio, pero las mejores solo en Totos. Avenida Cedeño, frente al Fray Luis Amigo. Hamburguesas esponjosas y carnosas, como te encantan. Cuando tu vida toma un precio y te convierten en un objetivo. Es otro secuestro, pero esta vez se trata de 6 millones de los verdes. Una historia que conmocionó a Venezuela. ¡No, no, no! ¡No me lleves! ¡No, no, no! Una historia basada en hechos reales. Muerte suspendida. Una película de Oscar Rivas Gamboa, solo en cines. Con una buena dosis de acción y coordinación actual mezclados con una energía en la que el valor de una historia se hace presente, El talento venezolano vuelve a dar muestras de su potencial en la gran pantalla con el largometraje titulado Muerte suspendida. Un film cuya trama está basada en hechos reales que toca el tema del secuestro y la difícil labor que hacen los organismos de seguridad venezolanos a la hora de enfrentar esta cruda verdad. Bueno, esta tarde tenemos en línea al director de esta cinta. Hablamos de Oscar Rivas Gamboa, que nos comentará los detalles de este largometraje venezolano a tan solo días de su estreno nacional. Oscar, bienvenido a Espacio Compartido, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Y gracias por la invitación a este maravilloso programa, Espacio Compartido. De verdad que sí, estamos trabajando duros. Ya lo has dicho todo, es una película que va a dar y está dando mucho de qué hablar, ya que estamos trabajando un caso que nos está afectando hoy en día a todos los venezolanos e incluso a toda Latinoamérica, como es el caso del secuestro. Así es, Oscar. Es una historia bastante delicada, ¿no? Esta historia cuenta cómo el flagelo del secuestro marca la vida de una familia de clase media y cómo el CICPC trata de rescatar a la víctima para liberarlo de su muerte suspendida. Una historia donde seguro, oye, muchos venezolanos pueden verse reflejados, ¿no? Sí, de verdad que sí. Bueno, aquí estamos tratando ese caso y contamos con un staff de primeros actores, como la participación de Lauriano Olivares, está la señora Yahaida Horta, primera actriz venezolana, el señor Antonio Cuevas, tenemos a Zapata 666, Mayra Africano, DJ Pana, de actores nobles que estaban con un buen viejo en lo que al cine se refiere, pues en la actuación del cine. Y bueno, estamos tratando de llevar este caso a la pantalla, un caso que sucedió en el 2013, aquí en Venezuela un caso de un secuestro que dio mucho de qué hablar, de una persona que estuvo 11 meses en un sótano 3x3, sin la comunicación de ningún familiar, sin la comunicación de nadie, que solamente recibía una comida mala por debajo de una puerta. Y esto es lo que estamos tratando, es un caso bastante significativo, que fue llamador de cangrejo de oro, y por eso queremos llevarlo a la pantalla del cine, para resaltar un poco los valores también de una institución, y que bueno, lo hicimos con el mayor esfuerzo posible, sin fines de lucro de ninguna institución, ni nada por el estilo, fue algo, un presupuesto bajo dos personas, que fueron carteres, y personas que tuvimos lo que hicimos la inversión. Claro, contamos con el apoyo del CICPC en este caso, pero hasta ahí, pues, o sea, no es una película política, ni nada por el estilo, es una película donde refleja sentimiento, hay emociones encontradas. Quisimos hacer este trabajo, Ricardo, por la razón de que estamos acostumbrados a ver este tipo de películas, donde los delincuentes son los héroes, aquí no, aquí estamos viendo un trabajo policial, un trabajo de investigación, y aquí los policías tienen gran participación, pero como te lo dije al comienzo, no son entrevistas sin fines políticos, ni nada, una película que estaba con mucho esfuerzo, y a nivel sentimental va a dar mucho de qué hablar. Excelente, y es bastante importante lo que mencionas, ¿no?, porque muchos casos, muchos de estos casos o expedientes se quedan solo en archivo, ¿no?, y nuestra memoria suele ser muy corta, se suele criticar, se suele olvidar, de hecho, el esfuerzo que los organismos de seguridad invierten para, oye, frenar este tipo de situaciones tan difíciles. ¿Qué te motivó particularmente, Óscar, a materializar esta historia? Mira, me motivó de que yo no quiero ser extranjero, Ricardo. Una de las cosas que me motivó como comunicador es que yo quiero a Venezuela todavía, y es algo positivo que estoy aportando. Cuando digo algo positivo es que tenemos que buscar la forma de combatir este flagelo que nos está tentando como el secuestro, y que vivimos esa zozobra todos los venezolanos día a día, el familiar, quien viene atrás del cartuto, quien sigue, quien viene al frente, con quién me van a conseguir. Entonces, estoy aportando algo positivo, ¿no?, de que ahí estoy diciendo que hay posibilidades, pues, de que no, de que no el secuestro, no podemos ir quedándonos callados con este tipo de flagelo que nos está afectando. Tenemos que participar a todas las instituciones, a todos los medios, a través de esta vía de la pantalla grande, que tenemos que luchar, tenemos que hacer un esfuerzo todos y combatir con esos delincuentes y decirles que no el secuestro de una forma positiva. Y aquí se ve reflejado que el delincuente solo tiene dos salidas. Yo digo que cuando la juventud decide meterse delincuente por malformación en el hogar o por otras razones de su vida, que solo tiene dos cosas diables en su vida, de ahí en adelante, que es ir preso o la muerte. Entonces, aquí se ve el reflejo de un trabajo policial el cual lucha para combatir a estos delincuentes que nos están afectando hoy en día. Esa fue una de las formas de las que me llevó a trabajar en un trífago como este, que es un caso de un secuestro. Bueno, ya nos hablabas un poco acerca de los personajes de esta historia, pero qué tal si hablamos ahora lo que es el aspecto de producción, que también es una parte muy emocionante, una parte bastante importante de todo proyecto audiovisual. Y ya vimos el tráiler, aproximadamente dos minutos y medio de adelanto que nos han asomado por las plataformas sociales, bastante acción. Quisiéramos saber cómo fueron esos momentos, sobre todo de la parte de producción, cuando tuvieron que grabar en exteriores, simular la parte de los efectos, los disparos, todo eso. Sí, señor, mira, Ricardo, tú sabes que fue una película con mucho esfuerzo, como te lo dije, porque no recibimos ningún financiamiento de ninguna institución, ni de ningún ente privado, ni nada, por el estilo. Fue algo hecho por nosotros, por Oscar Pérez, que es coproductor y mi persona. Y cuando decidimos hacer esta producción, que lo hicimos con la intención de hacer un cine guerrilla, pero a lo largo del camino, de todo esto, que todo el mundo se fue involucrando, el talento, el equipo de producción, el equipo técnico, dieron el todo por el todo, dieron el todo y salió una película. Los resultados han sido fenomenales. Ya lo van a ver ustedes a partir del 13 de noviembre. Ustedes pueden darse cuenta de que es una película que no tiene nada que envidiarle a ninguna película internacional, de serie internacional. Y bueno, trabajamos una preproducción en un mes, en un tiempo récord. Es una de las muy pocas películas venezolanas que se producen en el mismo año y en el mismo año se estrenan. Utilizamos locaciones en diferentes localidades del país. Trabajamos en Guareina, que es la estación de gasolina, donde sucedió el secuestro. Utilizamos yates en cólteros en la zona de Higuerote, en Aguaira también. Trabajamos en los teques, en Caracas, en Maracay. Hicimos un trabajo ánimo de investigación de cómo fueron los hechos reales de esta persona que fue víctima del secuestro en el año 2013, y la cual te comenté al principio que duró 11 meses. Entonces hicimos un trabajo de arte, el cual, la habitación, el cuarto, porque fue como un bunker que tenían los delincuentes. Hicimos un sótano debajo de un clóset de ropa. Y entonces ahí con una placa de cemento que nadie se podría imaginar de que esta persona estaba escondida ahí. Entonces hicimos detalles de arte. Te cuidamos minuciosamente todos los detalles de producción para que... Porque visitamos el sitio donde fueron los hechos. Visitamos y entonces a través de fotografías llevamos una réplica precisa en todo, en toda la parte, e incluso en las emociones que sufrió esta víctima fue reflejado en el guión. Estaba realizado por Carmelo Castro, un escritor de alta trayectoria y mi persona. Y entonces puedes ver, puedes diferenciar un poco lo que se ha hecho anteriormente en el cine venezolano sin menospreciar el trabajo de otros directores, pero de lo que se está haciendo hoy aquí en el cine actualmente con este film de muerte suspendida. Es algo diferente, innovador, con todos los elementos en tecnología. Tengo gente muy joven que está involucrada en este proyecto, gente con muchos conocimientos en el área de postproducción, que son muy jóvenes, pero gente muy preparada, gente muy preparada, que está dando todo por todo, como te dije, que han dejado el pellejo pegado ahí para horas tras horas editando, para dar lo mejor de sí y poder llevar ese trabajo a la pantalla para el público que se lo merece ese trabajo de un secuestro como la muerte suspendida. Buenísimo. Entonces, muerte suspendida es una producción efectuada para mostrarnos entonces la capacidad de respuesta de nuestros organismos de seguridad que están capacitados para capturar y anular a estos grupos criminales. Oscar, bueno, ya decías, el estreno nacional será el 13 de noviembre, pero ¿se prepara alguna antesala, algo para la prensa, quizás? Sí, tenemos para la prensa, va a ser el día de noviembre, Ricardo. Me gustaría de verdad, tenía para mí un honor que asistieras aquí ese día, el día de noviembre, y a todo otro tipo de producción que nos acompañara, que ya que tú eres partícipe y nos ha apoyado muchísimo con este gran proyecto, el día de noviembre estaremos en Cines Unidos, Centro Comercial Líder, aquí en Caracas, donde tenemos la premier. Y bueno, van a estar todos los actores que participaron, van a estar muchas personalidades del mundo de la parándula, que nos han apoyado de una u otra forma en este gran proyecto, y obviamente me gustaría invitarlos a todos, pero el espacio es un poco pequeño, son cinco salas y caben 500 personas. Me gustaría invitar a todo tu público, pero estamos ahí tratando, clasificando ahí como con lupa, sacando toda la gente que puede estar, y me gustaría que tú fueras un partícipe de ese estreno, Ricardo, y todo tu equipo de producción. De verdad que para nosotros sería un honor tenerlos aquí ese día. Por supuesto que sí, hermano, sería un honor estar allí presente. Oscar, quería comentarte por acá algunos datos que tengo en cuanto al cine venezolano. El año pasado, según leo por acá, se registró más de 4.120.000 espectadores convocados a las salas comerciales, y se dice que es la cifra más alta registrada por la industria nacional en 117 años de historia. Y bueno, cada día nuestro cine venezolano continúa en crecimiento, gracias a proyectos como el que ahora tú nos presentas. Ahora, ¿qué opinas de este crecimiento? ¿Y qué se necesita para que los venezolanos, oye, comencemos a apreciar mucho más nuestras producciones cinematográficas? Bueno, llevarle un buen trabajo. Hay que cuidar muchos detalles, de todo un trabajo actoral, un trabajo técnico, cuidados de audio, cuidados en edición, locaciones, tratar de que el trabajo sea lo más limpio para que pueda competir, incluso a nivel nacional, en estos festivales de cine que hoy en día muchas películas venezolanas han sido galardonadas, y hemos tenido un reconocimiento también como buenos trabajadores en el cine a nivel de Latinoamérica. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos nosotros cuidados, con un buen guión, es lo que estamos llevando ahí esta oportunidad, y obviamente estamos trabajando un caso que nos está afectando a toda Latinoamérica. Yo considero que es una buena oportunidad, como es mi ópera prima, como es mi ópera prima, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar, y podemos meternos en la pelea con muchos festivales de cine de Latinoamérica, incluso de Europa. Entonces, bueno, ya se lo dejamos de Dios, todo lo que pueda pasar, de verdad, espero que el público pueda disfrutar de esta película, y que tenga la aceptación que todos esperamos. Es una película hecha por venezolanos, con amor, para venezolanos. Entonces, lo que me queda es decirles, que los invito con toda la humildad, para que puedan apreciar el trabajo que hicimos. De verdad que sí, obviamente hay gusto para todos los tipos, pero este es un trabajo que va a dar mucho de qué hablar. Estoy seguro de eso, con el esfuerzo que hicimos, con el esfuerzo en tiempo récord, y que va a tener la aceptación que todos esperamos. Claro que sí, así será, y de alguna manera los venezolanos sabremos gratificarles todo ese esfuerzo, Oscar, también se ha criticado mucho la forma de hacer cine en nuestro país. Hace unos años, bueno, se decía que solo se hablaba de delincuencia y muertes en nuestras películas, pero bueno, esa historia ha cambiado gracias a nuevos proyectos audiovisuales, como Desde Allá, Azul, Alma de Princesa, La Distancia Más Larga, y La Casa del Fin de los Tiempos, que han sido, de hecho, premiadas en festivales internacionales. Ahora te pregunto, ¿qué hace a la muerte suspendida, diferente de otras películas venezolanas, que también han tocado el polémico tema de la delincuencia? Esta es una película de que es diferente a todo, estamos cuidando un léxico, estamos trabajando la realidad, o sea, no estamos tratando nada de lo que sucede hoy en día con este tipo de delincuencia, como lo han secuestrado, con este tipo de delincuentes, que se especializan en realizar este tipo de cosas sucias, por llamarlo de alguna forma, como lo han secuestrado. Entonces nosotros estamos manejando, hicimos un estudio para no tener falla por ningún tipo, que fuera lo más real, o sin duda, para que el público que sabe pueda diferenciar entre lo que se ha hecho en sección y lo que se ha hecho en algo que es lo más real posible. Nosotros estamos a un punto de comparación, utilizamos un cuerpo policial por primera vez, después de Cangrejo, después de Cangrejo, que hace muchos años se realizó, pero incluso aquí los funcionarios policiales son el grupo BAE, la institución como tal, hay una especialización en armas, cómo utilizan las armas, cómo... Entonces cuidamos esos detalles, Ricardo, y yo creo que es la diferencia de lo que se ha hecho anteriormente, que de repente alguien representaba a un policía, pero no tenía una formación. Aquí tuvimos una preparación en el corto tiempo, pero se estuvo. Los actores enseñaron cómo se agarra el arma, cómo se monta una esposa, cómo se debe para... Cómo se utiliza la mira telescópica, utilizamos pilotos, hay escenas de paracaidismo, donde son funcionarios reales que participaron en este proyecto, cuidando detalles, con un coach de actuación para no tener fallas, porque de repente dice, ok, tiene la preparación policial, pero no la preparación actoral. No, nosotros cuidamos todo y ustedes van a poder darse cuenta de estos detalles. Entonces yo creo que esto está marcando un poco la diferencia en comparación. Oye, respecto al cine venezolano y soy admirador del cine venezolano y siempre lo he apoyado y considero que cada vez se están haciendo cosas mejores en nuestro país, como todas estas películas que han nombrado y que han sido galardonadas en el exterior. Para mí eso es satisfactorio y eso es una de las cosas que me motivaron. Yo fui de cine hace muchos años en España, pero no había querido realizar nada aquí en Venezuela porque sentía que el cine aquí no tenía la aceptación. Y entonces me fui por la parte de televisión. He trabajado en muchas series juveniles, tal vez que Trapito, entre tu y yo, de sol a sol, jugando a ganar. Todas esas series juveniles que mucho de este público que nos está escuchando ahora ha tenido la posibilidad de ver. He trabajado como director y mi ópera prima es esta. Pero porque consideré que es el momento, es el momento del cine en Venezuela, es el momento de que sí estamos haciendo las cosas bien y que podemos hacer cosas muchísimo, muchísimo mejores. Aún cuando no manejamos unos presupuestos como se maneja en otras industrias como las industrias americanas que manejan presupuestos que son incomparables con los nuestros, pero que estamos haciendo cosas buenas, de verdad que sí. Y no quiero ser presumido por esto, pero estamos haciendo cosas a la par con películas internacionales y que incluso podemos hacer cosas mejores, incluso con menos dinero que lo que ellos hacen. Bueno Oscar, ya casi llegando a la parte final de esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que se le deja a la juventud venezolana a través de este largometraje? El mensaje es por la línea del centro que falta amor, falta amor en los hogares, que tal vez por eso hay la desviación a la delincuencia por falta de cariño, porque a veces preferimos, estamos reunidos en familia y preferimos estar pegados a un teléfono, a una computadora antes de conversar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres y por eso es la separación que hay y la gente se inclina hacia un mal camino. Pero toda esa juventud yo les digo, o sea que que vean esta película y que se vean reflejados ahí de una forma positiva no tienen por qué ser delincuentes, que el delincuente tiene dos caminos, o es la cárcel o estar bajo tierra, es lo único que les puedo decir. Como tú lo dices, Oscar, la familia, ahí todo el origen está allí, en el hogar, en la familia. No, hoy la tecnología nos ha separado, hoy estamos unidos, pero estamos más lejos que nunca, porque tal vez estamos chateando con una persona que está en Estados Unidos en México, estamos chateando con gente que ni conocemos y la persona que tenemos al frente no la tomamos en cuenta. Entonces, hay que estar consciente de eso y de hacernos, ahí tiene que ser el amor a Agape, darnos cariño unos hacia los otros, que es la falta de afecto que es lo que nos está perjudicando hoy en día, Ricardo. Así es, mi hermano. Bueno, Oscar, agradecido por el contacto acá en Espacio Compartido, encárgate entonces de invitarnos una vez más a lo que será el estreno nacional de Muerte Suspendida. Nada, Ricardo, agradecido contigo, de verdad, en tu espacio compartido, para nosotros ha sido un placer, para todo el equipo de producción que está aquí conmigo, que nos hayan apoyado muchísimo en este gran proyecto como es Muerte Suspendida y los esperamos, los esperamos el 13 de noviembre en todas las salas de cines, va a estar en Cines Unidos y en Cines, en la sala más importante del país y ustedes podrán disfrutar de un cine hecho por venezolanos para venezolanos. Incluso, se lo digo como de la mejor forma, de la manera más humilde, apoyen al cine venezolano, de verdad, que esto es lo que nos puede mantener haciendo cosas buenas. Gracias, Ricardo, nuevamente y se te aprecio un montón por ese gran apoyo que nos ha brindado. Un placer, hermano, igualmente, saludo a todo tu equipo. Bueno, vamos a continuar con más de Espacio Compartido y lo que vamos a escuchar es el tema oficial de Muerte Suspendida, estreno nacional el próximo 13 de noviembre. Cuando tu vida toma un precio y te convierten en un objetivo. Es otro secuestro, pero esta vez se trata de 6 millones de los verdes. Una historia que conmocionó a Venezuela. ¡No, no, no! ¡Qué quiere! ¡No me lleve! ¡No, no, no! Una historia basada en hechos reales. Muerte Suspendida. Una película de Oscar Rivas Gamboa solo en cines. de Oscar Rivas Gamboa Si no, 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 no. Gracias por ver el video.